Debe estar mi amigo Montaña por aquí, el brasilero, que obviamente va a estar dedicado el video para él porque allá está un dron y ese seguramente está copilado por mi amigo, mi amigo Montaña, ahí lo ves, en lo alto del cielo está tomando las imágenes seguramente, debe andar metido por aquí, ahora lo vamos a buscar al amigo brasilero Montaña bueno, mientras te sigamos mostrando imágenes, aquí desde el parque temático y bueno, obviamente festejando un día pero muy muy especial, sabiendo que hoy es el día de San Isidro y bueno, obviamente la policía siempre presente, sí, construyendo y cuidando ¿Cómo tiene que ser? ¿No? El ciudadano español, el latino y toda la gente que venga a visitar este bonito lugar en parque temático, un día muy pero muy especial hoy en el día de San Isidro y esto recién empieza porque vamos a ver show, vamos a ver muchas, muchas cosas lindas en este lugar y bueno, la policía siempre, como dijimos, protegiendo aquí a toda la gente que viene obviamente a visitar este parque temático y bueno, obviamente, este video está auspiciado por Gupro Silver Grupo Silver Black, nuestra nueva adquisición, sí, imágenes de resolución de alta calidad 4K en 60 FPS, o sea, frame por segundo impresionante la resolución que logra esta cámara y vamos a mostrar después algunas de las imágenes para poderlas subir al canal y bueno, seguimos disfrutando de más imágenes